El programa hoy está que arde gracias a las confesiones de algunos de los conductores quienes dieron rienda suelta a la imaginación en uno de los segmentos destinados a la candela y a reavivar la llama de la pasión en las relaciones. Hace una semana, en el segmento denominado Sexo Sentido del programa Hoy se contó con la valiosa presencia del Dr. Rubén Carvajal, quien habló sobre las mentiras piadosas que imperan a la hora de ir a la cama. Un hecho que acaparó las miradas de los televidentes fue la confesión de Inés Gómez Montt, quien despotricó con la idea presentada por el Dr., en la que se asegura que a las mujeres sí les importa el tamaño del miembro viril de los machos. La presentadora Inés Gómez Montt explicó, entre risas, que para ella no es importante ver un miembro viril gigante a la hora de echar pata, pero tampoco aseguró que le fascinan los nepes chiquitos. Al cambiar a otra de las mentiras en relación con las chicas que están con un hombre por su dinero, Inés Gómez Montt dio su punto de vista y argumentó que cada uno está en su derecho de realizar la acción que le plazca. Inés Gómez Montt se retiró del segmento en tono de juego, no sin antes revelar que algunas mujeres aplican la vieja confiable de que les duele la cabeza a la hora de que las parejas buscan remojar la brocha. El vídeo sobre las revelaciones en el programa hoy y de la elocuencia y alegría de Inés Gómez Montt recaudó más de 31.000 reproducciones, 216 likes y diferentes reacciones. Fotografía, YouTube con información de hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, YouTube con información www.feyyaz.com.br